Esta noche es especial, hay sonrisas para mí Tanta música bailando en la ciudad Y me suban por la piel, tantas ganas de acercarme a ti Yo te miro, tú me miras y es genial Un millón de veces lo pensé Corazón viajero, te has cansado de dudar Ahora sí, ahora no Sí o sí, estoy queriéndote Sí o sí, y tú me quieres a mí Es amor, cien mil veces más que amor No te vayas por favor Esta noche es nuestra, quédate conmigo sí Sí o sí Sí o sí